Hola, muy buenas tardes a todos y a todas, y muy bienvenidos a una nueva charla técnica del programa de Cerezo de UC Davis Chile. Hoy nos acompaña Marina Yala, quien es ingeniera agrónoma y doctorado de Michigan University, académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y especialista en producción y fisiología frutal con amplia expresión Cerezo. La charla de hoy abordará el tema de avances sobre la importancia del calcio en cerezos, y algunas experiencias en Chile que nos presentará Marina Yala en ensayos de colaboración con especialistas como Juan Pablo Zofoli, María Paz Quiroz, Maritza Mateo y Víctor Blanco, quien han realizado este ensayo justo a Marlene. También recordarles que esta charla está siendo grabada, y quedará disponible en la plataforma de extensión de UC Davis Chile, y también recordarles que pueden dejar sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas, dar zoom, para que Marlene la pueda responder al final de su presentación. Así que te doy la bienvenida Marlene. Muchas gracias Nicole, bien, gracias. Un agrado estar aquí, ¿me escuchas? Sí, voy a compartir. Me voy a dejar de compartir. Vamos a partir y... Ya, por ahí está. Sí. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Ya, ya. Toda la pantalla para ti. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradecer estar acá nuevamente en el programa de extensión e innovación en Cerezo en UC Davis. Bueno, algunos de ustedes ya me conocen. Yo soy Marlene Ayala, trabajo en la Universidad Católica. Y hoy vengo a hablar sobre avances que hemos realizado tratando de atender mejor la importancia del calcio en Cerezos. Y algunas experiencias que tenemos en Chile. Ya, yo creo que lo importante, lo valioso ahora es que esto, la información que yo voy a entregar, se ha levantado en Chile. Y no lo he hecho yo sola, sino que también participo de un grupo de trabajo donde está Juan Pablo Sofoli, María Paz Quirós, Maritza Mateo, que trabajan y han estudiado en la Universidad Católica, y Víctor Blanco, quien se encuentra en la Washington State University en este momento, y también nos apoya en este grupo donde nos dedicamos al calcio, al riego y a otros temas. Pero hoy día nos convoca el calcio. Y la idea de esta presentación es, primero, hablar sobre algunos antecedentes generales del calcio en Cerezos, y luego pasar a experiencias que hemos tenido en el estudio del calcio en Chile. Y yo lo dividí en tres casos, o tres ejemplos, que hemos trabajado en los últimos años, para luego terminar con las conclusiones. El caso uno tiene que ver con lo que hemos trabajado en los Cerezos bajo cobertor, y ha estado relacionado con el calcio, esto ha sido en conjunto con Víctor Blanco, uno de los ejemplos. Luego el caso dos, lo que hemos trabajado en el sistema de conducción KGB, con María Paz Quirós, que también nos hemos acercado al calcio, y luego un trabajo en curso con aplicaciones foliares, con la alumna doctorado Maritza Mateo, que también está trabajando, aún no termina su tesis, pero tiene avances bien importantes. Entonces, bueno, partimos pensando en la especie Cerezo, y cómo hay ciertos factores, en este caso manejos, que podrían influenciar el comportamiento de la fruta, y cómo eso se va a integrar con el calcio. Hay otros factores, pero lo que trato de mostrar ahí con la fotografía, es cómo hay factores de manejo que hacen que el árbol y la fruta tengan una cierta respuesta en términos de calidad, y cómo eso se asocia al calcio. Bueno, ¿qué sabemos del calcio? Hay una abundancia literatura sobre el calcio, principalmente en otras especies, manzano, vides, y últimamente han aparecido algunos artículos en Cerezo. Lo importante es entender que el calcio juega un rol fundamental en la fisiología del Cerezo en pre y post cosecha, y tiene varias funciones. Actúa como un segundo mensajero en la señalización celular, también tiene que ver con las relaciones írica y todo, relaciones osmóticas dentro de la planta. El calcio también ha sido asociado a la mantención de la semipermeabilidad de la membrana celular. Y por último, lo más difundido últimamente, es su función estructural en la pared celular y la lámela media, porque mantiene la integridad y la cohesión entre las células. Esto último tiene que ver mucho con cómo interactúa con las pectinas, hay un pool de polisacarios compuesto principalmente por ácido galacturónico, que finalmente forma un entramado, como dice ahí, podemos ver en la figura, forma un entramado, esas pelotitas son el calcio, con las pectinas, y genera una mayor cohesión celular de la lámela media y de la pared celular. Entonces, esto está reportado ya a nivel de los genes involucrados, de los polisacarios involucrados. Entonces, tiene que ver mucho con la integridad y la cohesión celular. Ahora, el calcio en general se absorbe desde el suelo, desde la fracción soluble del suelo, como calcio más 2, y a través de los pelos radiculares, ya como aparece aquí en la fotografía, en la figura, y luego se mueve principalmente por el silema. Y, si bien es cierto, no se ha reportado mucho movimiento por el phloema, no se ha descartado. Se asume que el principal movimiento de traslocación de calcio es a través del silema. Y también sabemos que el calcio tiene muy baja movilidad, es decir, se mueve lento. Se mueve lento. Si hablamos a nivel de planta, también bastante lento. Nosotros que hemos trabajado con isótopos marcados, o con calcio marcado, uno se puede dar cuenta que se mueve bastante lento. Y se demora, no es como el nitrógeno, se demora mucho en moverse, desde la raíz a la punta del árbol, y a los frutos. Relacionado con eso mismo, el calcio se mueve por el silema, gracias a la transpiración. La transpiración es el mecanismo que determina el ingreso de calcio a las plantas, vía apoplástica, y por lo tanto, el calcio depende mucho de la tasa transpiratoria del órgano. Y eso es muy importante comprenderlo, porque hay una diferencia entre el fruto y las hojas, por la actividad transpiratoria de ambos órganos. El calcio tiende a acumularse en las hojas, porque tiene mayor tasa transpiratoria que el fruto. Esa es una razón, esta tasa transpiratoria del fruto no existe, pero se va reduciendo a medida que madura el fruto. En los estados iniciales, el fruto transpira más que en los estados finales de maduración. Pero además de eso, ocurre una degeneración o pérdida de la funcionalidad de los vasos silemáticos en el fruto, y eso hace que el calcio deje de entrar al fruto en algún minuto. Y eso ocurre en los últimos estados de maduración, lo cual no ocurre en las hojas que siguen transpirando. Entonces, es importante entender esa diferencia entre los brotes, como aparecen aquí abajo, y los frutos. Además de eso, también ha sido ampliamente documentado cierto que existe competencia con otros nutrientes antagónicos como el potasio y el magnesio, y por eso muchas veces los resultados que uno ve en la literatura hacen relación con la relación nitrógeno-calcio, la relación potasio-calcio, y la relación magnesio-calcio. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos leyendo en general en artículos o en información que vamos buscando, la literatura. También es importante entender que existe evidencia práctica que asocia el contenido de calcio en el fruto con la susceptibilidad que tiene esta fruta al ablandamiento o a la pérdida de firmeza. Además, existe evidencia que bajos niveles de calcio tienen, provocan problemas en la ocurrencia de pitting, es decir, hay más pitting con bajos niveles de calcio y también que aumenta el riesgo de partidura. Entonces, hay varias cosas que influencian el calcio en términos de firmeza, pitting y partidura. También, nosotros sabemos que una mayor concentración de calcio en el fruto reduciría la susceptibilidad a fracturas cuticulares, es decir, a la partidura. Si ustedes buscan en la literatura van a encontrar información al respecto. Y hay también artículos que hablan de aplicaciones foliares como un complemento a las aplicaciones al suelo para reforzar la resistencia mecánica de los tejidos del fruto. ¿Ya? También hay documentación que indica que sumergir la fruta en poscosecha en hidroculer en ciertas concentraciones de calcio son beneficiosas. Entonces, hay gran cantidad de información al respecto que no es que si bien es cierto está disponible está como atomizada. ¿Ya? Bueno, ¿qué sabemos de las aplicaciones foliares? Las aplicaciones foliares en pre-cosecha podrían complementar las aplicaciones al suelo. Esto se ha difundido como una alternativa porque podría ayudar a evitar la pérdida de firmeza del fruto y mejorar las propiedades mecánicas. Y nosotros como grupo de investigación comenzamos a trabajar en esto. ¿Ya? Considerando varios aspectos como por ejemplo la pérdida de funcionalidad del silema al madurar el fruto. Ustedes pueden ver aquí en la foto de la derecha como con tinción un grupo alemán pudo observar que en rojo se ve el silema como esta tinción va disminuyendo al ir madurando el fruto desde la fase 1 que es división celular la fase 2 que es endurecimiento del carozo hacia la fase 3 que ya simplemente el silema ya no está funcional se ha degenerado se ha tapado se ha destruido por los cielos y no hay funcionalidad y por lo tanto eso nos hace pensar que el calcio no llegaría a la fruta ¿cierto? Además nosotros en nuestro trabajo hemos considerado que hay una diferencia ¿ya? entre el crecimiento vegetativo y el crecimiento reproductivo la tasa transpiratoria del fruto es distinta que la de la hoja ¿ya? el fruto si uno lo analiza y lo pone bajo una lupa si bien cierto al inicio tiene transpiración sus estomas o que se van como le dijera yo atrofiando y por lo tanto baja la actividad transpiratoria eso al inicio luego ya su transpiración baja considerablemente a la vez que el brote o el crecimiento vegetativo va al revés el brote se va elongando y va transpirando más a medida que avanza la temporada ¿ya? y también hay todo un tema de integración con otros factores de manejo que no tienen solamente que ver con las propiedades del sileva o la tasa transpiratoria del fruto sino que también tiene que ver con el manejo agronómico no es lo mismo estar bajo cobertor o no no es lo mismo ralear o no y además hay un factor genético la variedad también puede ser mucho más propensa al ablandamiento que otra por otra parte si lo asociamos en nivel de calcio a la potencialidad de partidura hay variedades que se parten y otras no ¿ya? entonces hay toda una integración de factores que hacen que nosotros todavía tengamos preguntas sin contestar e investigación que tiene que ser hecha ¿ya? o sea no es llegar y poder dar aquí una solución tan rápida como podría ser por ejemplo en el caso del nitrógeno que está mucho más avanzado o el potasio y ahí en eso yo creo que es bien importante sincerar ese hecho y asumirlo como que hay una brecha de conocimiento todavía para el ser eso pero bueno ¿qué sabemos? ¿ya? ¿qué sabemos de ahora lo que nosotros hemos podido trabajar en Chile? yo les voy presentando los casos aquí tenemos el trabajo he tratado de extraer lo más medular de cada estudio aquí tenemos los cerezos bajo cubiertas plásticas en un artículo que ya se liberó y está disponible ya para el que lo quiera leer este trabajo se hizo con el Pultivar Santina durante dos temporadas relativamente recientes donde trabajamos bajo cobertores en este caso macrotúneles y al aire libre en dos lugares de la zona central sexta y séptima región y analizamos varios parámetros pero aquí el que me interesa mostrar es la relación entre el calcio y la firmeza de frutos ustedes saben ¿cierto? todo el tema de usar cubiertas y su efecto sobre la firmeza del fruto bueno aquí yo los voy a guiar en las tablas esta es una tabla del artículo donde el plot 1 es el campo 1 el plot 2 es el campo 2 upper es la zona de arriba del árbol y lower es la zona de abajo ¿y qué es lo que quiero mostrar aquí? un huerto cubierto y uno abierto o al aire libre uno cubierto y abierto pero con distintas alturas de frutos y la calidad de esa fruta si yo lo guío y veo en el huerto 1 en la zona apical del árbol los árboles cubiertos tuvieron menos firmeza en la parte de arriba que los al aire libre ¿ya? y eso se repite en el otro huerto o sea en Santina bajo cobertor en este caso Marotúnel la fruta cubierta en la parte apical es más blanda o es menos firme que la de al aire libre y lo mismo se repite en la parte baja del árbol con menor magnitud ¿ya? o sea al aire libre hay una mayor firmeza que bajo cobertor eso se ha repetido en la zona en Santina y nosotros podemos dar fe de eso por lo menos en la zona central en la zona sur hay una diferencia pero en la zona central la fruta es menos firme sobre todo en la parte superior del árbol ahora ¿por qué es menos firme? ¿por qué es menos firme? porque nosotros sabemos que bajo cobertor la fruta es más grande quizás tiene menos sólido pero es más grande y es más temprana ¿pero por qué es menos firme? y aquí en este estudio nosotros hicimos un análisis nutricional de los frutos y pudimos ver ¿cierto? para el nitrógeno fósforo potasio magnesio calcio pudimos ver que no hubo tanta diferencia en el LPK y en el magnesio pero sí se registró una menor concentración de calcio bajo cobertor comparado al aire libre ¿ya? hay una diferencia significativa en Santina aquí yo me preocupo harto de hablar de la variedad ¿ya? en Santina es importante saber el lugar ¿cierto? hay una menor firmeza que podría asociarse a este menor contenido de concentración de calcio en los frutos entonces ahí tenemos una evidencia que hay que seguir explorando pero que nosotros podemos difundir ¿ya? en este mismo artículo con Víctor Blanco nosotros trabajamos en las relaciones y en este caso podemos ver una gran cantidad de gráficos pero los voy a guiar también fíjense el gráfico de la izquierda firmeza versus los miligramos de calcio en la fruta luego la relación nitrógeno-calcio potasio-calcio y magnesio-calcio ¿qué es lo que me interesa descatacar de esto? es el gráfico que quedó sin cubrir ¿cierto? que está a mano derecha donde yo tengo la firmeza y los miligramos de calcio por fruto ¿y qué es lo que observamos? una estrecha relación entre la firmeza y la cantidad de miligramos de calcio por fruto ¿ya? si ustedes miran el gráfico acá de un de un valor de 0.6 miligramos de calcio por fruto hasta un valor de 1.3 se produjo un aumento en la firmeza con una relación bastante alta de 0.85 y un valor P estadístico altamente significativo por lo tanto hay una relación ya la firmeza aumentó por lo menos hasta que el fruto tuvo 1.3 miligramos de calcio y también en este artículo en este estudio podemos pudimos definir que en el caso de Santina se logra una buena firmeza con 10 con más de 10 miligramos de calcio por 100 gramos de pulpa ¿ya? eso está reportado entonces para los que tengan Santina tienen que preocuparse en sus análisis nutricionales de considerar esos valores hay una relación por lo tanto en el segundo caso aquí trabajó María Paz Quirós en su tesis de Magister y trabajamos con Cereso KGB y la verdad es que estábamos trabajando en distintos aspectos pero en este caso ella trabajó con el cultivar lápiz en este sistema de conducción de ramas verticales que es importante muchas ramas verticales donde ella hizo varias manipulaciones para aumentar el área foliar porque se acuerdan que al principio de la presentación lo que yo dije es que hay una tasa transpiratoria distinta entre el fruto y las hojas entonces una de las de las ideas era tratar de manipular el área foliar para poder ver si esto tenía un efecto en el fruto en la firmeza o en la concentración de calcio y bueno María Paz hizo varias cosas y logró que aumentara el número de brotes hizo mediciones de todo tipo y luego relacionó la firmeza el calcio y el crecimiento vegetativo ¿qué es lo que quiero que noten acá? primero que nada tenemos área foliar sin manipular es decir una rama de KGB ustedes los que trabajan con KGB saben que es una rama vertical llena de dardos donde yo elimino los brotes laterales es decir es un tubo y ahí tengo la fruta en los dardos bueno lo que hizo María Paz es que este tubo se desarmó hasta un cierto se desarmó porque ella intervino la rama y por lo tanto aparecieron brotes entonces esta rama fíjense área foliar sin manipular es decir la normal la natural del KGB y área foliar manipular ¿y qué es lo que encontró? vio diferencias en distintos tipos de respuesta de los frutos pero cuando uno va al callo y mira la firmeza hubo diferencias entre la rama sin muchos brotes o la rama natural de KGB o que cierto Kim Green dice que tiene que ser y la rama que María Paz le obligó a tener más brotes entonces esta área foliar manipulada que la fruta fue de menor firmeza significativamente que la sin manipular entonces obviamente uno dice bueno si esta rama con más brotes tuvo menos firmeza ¿cierto? ¿por qué? y en eso estamos todavía pero aquí puedo mostrarle algunos datos ¿cierto? aquí dice área foliar sin manipular área foliar manipulada fíjense el número de brotes por rama en un KGB sin intervenir eran dos brotes relativamente largos como los que aparecen a mano derecha ¿cierto? al final o cerca de cosecha y en la que intervino María Paz era más del doble los dardos no cambiaron porque no sé los dardos están fijados al inicio de la temporada pero fíjense aquí la firmeza nuevamente la repito y al analizar el calcio de esos frutos pudimos ver una diferencia es decir la rama con mayor área foliar con 5.5 brotes por rama tuvo menor contenido de calcio por fruta y menor concentración de calcio es decir una mayor área foliar en ramas de KGB en cultivar lápiz provocó en este caso una reducción de la firmeza de los frutos donde estuvieron cuando estuvieron expuestos a este mayor no sé si competencia pero una mayor transpiración o tasa transpiratoria de estos brotes que son en mayor número y esto se evidenció principalmente en la zona superior de la rama entonces ahí tenemos otra relación en la cual podemos decir que los brotes podrían representar un sumidero por calcio al tener una mayor tasa transpiratoria mayor que los frutos sobre todo en las últimas etapas donde el crecimiento del brote se acelera y a la vez la tasa transpiratoria del fruto disminuye se produce un efecto de dilución porque el fruto crece del calcio y además el silema pierde funcionalidad en el fruto fíjense que hay una gran cantidad de integración de factores fisiológicos no es tan fácil explicar lo que está ocurriendo aquí podemos ver otro gráfico donde tenemos la concentración de calcio y la conductancia estomática la conductancia estomática es un parámetro de intercambio de gases por el árbol que está muy asociado a la transpiración que quiere decir el estoma se cierra o se abre ¿cierto? y normalmente el estoma se abre para poder realizar fotosíntesis y generar cabiratos azúcares pero cuando se cierra generalmente se cierra porque hay altas temperaturas al mediodía o porque hay un exceso de radiación el árbol no transpira se protege pero tampoco se autosintetiza pero en términos simples la transpiración es lineal con la conductancia estomática en la mayoría de los casos entonces lo que vemos en este gráfico es que al aumentar la conductancia estomática es decir al aumentar la transpiración la concentración de calcio en el fruto disminuye eso es lo que me trata de decir esta relación ¿ya? y esto disminuyó principalmente en la fruta de arriba ¿ya? porque la emergencia de los brotes estaba bastante cercana a estos frutos por otra parte yo les mencioné que hay relaciones como el nitrógeno calcio la potasio calcio aumentan es lo inverso porque al bajar la concentración de calcio con mayor transpiración suben estas relaciones entonces es una relación opuesta ¿ya? entonces como observación importante al aumentar la conductancia estomática de los brotes disminuyó en este caso en KGB la concentración de calcio en los frutos en lápiz acá en otro a la derecha podemos ver un cuadrito donde también se explica un poco esta relación y se lo voy a también hacer en forma más sencilla aquí dice la relación área foliar fruto es decir la relación hoja fruto o bien lo podrían interpretar como una mayor relación hoja fruto es decir mayor cantidad de área foliar es inversa es inversa o se relaciona negativamente con el contenido de calcio en el fruto y la firmeza es decir a mayor área foliar en el árbol o en la rama menor calcio en el fruto y menor firmeza por otra parte cuando yo cuando yo correlaciono el calcio con la firmeza hubo una relación positiva a mayor calcio en el fruto mayor firmeza ¿ya? entonces aquí en las figuras o en las fotos lo que yo trato de representar es el hecho de que tenemos frutos desarrollándose que van disminuyendo su tasa transpiratoria en la temporada que van disminuyendo la funcionalidad del silema y que van creciendo y por lo tanto el calcio se va diluyendo y a la vez el brote va creciendo va desarrollando más hojas aumenta su tasa transpiratoria y por lo tanto ahí hay un dos órganos ¿cierto? que están trabajando juntos positiva o negativamente en la distribución de calcio ¿ya? y esto en KGB es fácil de ver porque una rama un tubo ¿cierto? donde yo tengo que ir sacando los brotes la tercera caso que yo quiero presentar hoy día es uno que está en curso con la alumna doctorado Maritza Mateo ella ha estado trabajando con el cultivar lápiz y ha trabajado con aplicaciones de cloruro de calcio considerando la fenología del fruto considerando dosis y eficiencias de aplicación de calcio folial y en su tesis ha estado analizando la relación del calcio la carga frutal el estado fenológico y la calidad de la fruta esto es porque al final del día nosotros hay muchos factores que están relacionados con el calcio y nosotros hemos ido tocando algunos de ellos entonces ella lo que está principalmente enfocada son aplicaciones foliares y las grandes preguntas que te está haciendo ella es ¿cuándo? ¿cuánto? y ¿cómo se distribuye? y para eso está aplicando o ha aplicado en distintos momentos fenológicos del fruto ha trabajado con distintas dosis y ha trabajado con calcio marcado en terreno ya en campo para estudiar la translocación a corta distancia entonces ella ha considerado o partió considerando estados fenológicos como aparecen aquí desde muy temprano hasta la cosecha también ha trabajado con distintos niveles de carga porque no es lo mismo tener un árbol con poca fruta que con mucha fruta y ha trabajado con el timing o el estado fenológico del fruto no es lo mismo un frutito digamos en el proceso de cuaja que en cercano a cosecha ¿cierto? entonces su primer intento o su primer estudio fue interacción de la carga frutal y el estado fenológico entonces aquí también los voy a guiar esta es una tabla que habla del estado fenológico del fruto el timing o momento y la carga frutal y aquí en este cuadro ella hizo un análisis estadístico entre el momento de la aplicación de calcio foliar en este caso cloruro de calcio y la carga ¿y qué hizo Maritza? ella aplicó dejó un control sin aplicar una aplicación de cloruro de calcio en la fase 1 plena división celular en la fase 2 endurecimiento de carozo y en la fase 3 cercano a la cosecha bueno hay varios análisis de calidad hay cosas que hizo pero lo más importante es lo que encontró en firmeza ya y se los voy a mostrar y por otra parte estos mismos árboles fueron ajustados en carga raleados o no raleados ahí dice sin raleo y sin raleados y ella bajó la carga en un 50% esto era para hacer reaccionar los árboles y que no fuera solo observar y observar que hay muchos estudios de calcio que lo único que hacen es observar y en este caso hicimos fluctuar ya los niveles de calcio entonces lo que encontró Maritza fue que las aplicaciones tempranas o en la fase 1 plena división celular cuando el fruto está como en el estado de la foto ¿cierto? se obtuvo una mayor firmeza se obtuvo una mayor firmeza que en la fase 2 endurecimiento carozo y en la fase 3 crecimiento acelerado del fruto o elongación celular fue significativamente diferente fue significativamente diferente entonces ya ahí pudo de alguna manera concretar el hecho de que las aplicaciones más tempranas en el pulsivar lápiz son efectivamente eficientes en la fase 1 sin embargo la carga frutal no tuvo gran impacto en la firmeza y eso nos llamó la atención no hubo interacción ¿ya? luego en ese mismo estudio Maritza siguió el contenido natural de calcio en el fruto fíjense solamente las pelotitas la línea con pelotitas negras dice concentración de calcio en el fruto y fíjense que es bastante interesante porque aquí puedo ver temprano en la temporada en división celular luego endurecimiento del carozo y la etapa de crecimiento acelerado del fruto o llenado el fruto y la concentración bajó fue bajando ¿por qué? ¿por qué? bueno hay varias hipótesis que se podrían pensar uno es el efecto de ilusión asociada al crecimiento ¿cierto? el fruto va de chiquitito más grande otro es la falta de funcionalidad del silema como yo les mostré este grupo alemán que definió que pierde funcionalidad del silema se taponea no se cierra no se degenera en estos vasos silemáticos y por último aquí falta algo que podría ser cierto que hay una alta transpiración de los brotes pero eso no lo evaluamos en ese momento ya pero bajó ¿fijan? entonces es muy interesante este contenido natural de calcio en el fruto de la concentración entonces yo puse esta foto aquí porque da para pensar ¿cierto? en este momento en la fase 1 que vemos ahí uno cuando está en terreno lo mira pero no lo medita tanto nos fijamos en un fruto inmaduro donde hay algunas frutas que todavía no 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 se han definido pero en un estado temprano donde el fruto tiene estomas funcionales puede estar desarrollando fotosíntesis hay intercambio gaseoso hay transpiración asociada a ese crecimiento pero a la vez el brote está cortito está corto tiene menos hojas e igual está al lado ¿se fijan? hay ciertos en ciertos casos el dardo está acompañado a este brote cercano entonces en esta etapa es donde en fase 1 tenemos una eficiencia del calcio en aumentar firmeza en lápiz habría que evaluarlo en otras variedades lo dejo ahí ¿cierto? como para que se acuerden de esa foto y la miren en campo y digan bueno en realidad si aplico aquí foliar ¿qué pasa? por otra parte en relación a la partidura porque no hemos hablado de eso la partidura también ha sido asociada a aplicaciones de calcio para reducir partidura hay papers antiguos que hablan de eso y aquí lo que vio Maritza fue en relación al momento sin raleo y con raleo los árboles fase 1 fase 2 fase 3 lo que ella pudo observar es que si bien es cierto hay una alta eficiencia del calcio temprano para aumentar firmeza aplicaciones más tardías en la fase 2 y 3 reducen partidura es decir no es que yo descarte a priori las aplicaciones en fase 2 y fase 3 en términos de que no aportan en la firmeza mayormente pero si tienen un efecto en reducir la partidura y eso se ve principalmente y aquí hay un tema que complejiza un poquito el panorama se ve cuando yo hago raleo porque cuando yo raleo quedan menos frutas en la rama o en el árbol esas frutas como tienen menor competencia entre los humideros crecen más ¿cierto? porque yo raleo para mejorar calidad calibre sólido etcétera la fruta más grande y en este caso ¿cierto? tiende a partirse más una fruta más grande ¿cierto? tiende a partirse más más firme tiende a partirse más y en este caso los árboles raleados con calcio en la en la crecimiento carioso y en en la última fase de desarrollo se parten menos esto también es es importante entender porque fíjense en el control de los árboles raleados el control de los árboles raleados sin calcio se partieron mucho más que los no raleados sin calcio entonces el raleo acuérdense que la carga frutal normalmente como dogma uno dice a mayor carga frutal menos partidura a menor carga frutal más partidura eso se comprueba acá ¿ya? y por último Marisa siguió con dosis de calcio cloruro calcio foliar ella ya sabía trabajó en fase uno en división celular porque ya había dentro su primera hipótesis bueno el momento lo definió estado temprano bueno ¿cómo vamos con la dosis? y ella probó distintas dosis y fue de cero a uno punto seis siempre teniendo la precaución de no quemar los tejidos porque el cloruro de calcio quema y quemó harto antes ¿ya? y en este caso pudo comprobar que fíjense calcio en la pulpa miligramos por cien gramos concentración cero calcio cero dos cero cuatro cero ocho uno punto seis logró aumentar la concentración de calcio en el fruto con aplicaciones foliares mientras más mayor porcentaje y mayor concentración ya y su rango fue entre cero ocho y uno punto seis y se puede ver un aumento de concentración en la fase uno entonces nosotros quedamos súper contentos con eso para lápiz pero pensamos que puede ser también una práctica importante para otras para otras variedades con problemas de firmeza entonces como conclusiones podemos decir que la producción de cerezas del cultivar santina bajo cobertor plástico tiende a reducir la firmeza posiblemente debido a la reducción en la translocación de calcio a los frutos y aquí como y eso está pendiente y me lo preguntan siempre por qué la fruta más blanda arriba por qué la fruta más blanda bajo cobertor por cómo la como corrijo eso mucho tiene que ver cierto con la tasa transpiratoria todo este desequilibrio que se puede producir entre crecimiento vegetativo y reproductivo bajo los cobertores hay un manejo distinto que al aire libre y también hay que recordar que bajo cobertor la fruta es más grande por lo tanto es posible que se diluya el calcio eso está por verse cierto y en eso estamos pero nosotros pudimos encontrar menor concentración de calcio en frutos bajo cobertor ya otro otro punto es que en el caso del KGB donde pudimos aumentar el área foliar se observó que hubo una incidencia en la firmeza y la redujo asumimos que esto puede deberse a la mayor transpiración de estos brotes que en el fondo a través del Silema se llevaron se llevaron un mayor porcentaje en la distribución de calcio ya y probablemente esto fue entre la fase 2 y la fase 3 donde el fruto va disminuyendo su capacidad de atraer calcio el estado fenológico del fruto y las dosis son importantes al planificar aplicaciones foliares de calcio no es lo mismo aplicar en la fase 1 de división celular o en endurecimiento caroso o en la fase 3 en elongación unas no ayudan en la firmeza otras no ayudan en la partidura ¿cierto? y la dosis tampoco da lo mismo sabemos que una dosis más baja logra una menor concentración de calcio en los frutos que una dosis más alta y también es importante destacar que aplicaciones de calcio en la fase 1 es decir en la división celular aumentan la firmeza en frutos con dosis superiores a 0,8% ¿ya? eso es lo que nosotros podemos en este minuto decir para Chile sin embargo es muy importante entender que hay una brecha de conocimiento hay una brecha tecnológica que que está avanzando pero no está totalmente de ilusidad porque hay factores como la genética de la variedad hay variedades mucho más propensas a el ablandamiento al pitting a la partidura o sea la genética es muy importante también a esa genética le unimos la fenología una variedad puede ser de un ciclo desde brotación a cosecha muy corto comparada con una variedad temprana versus una tardía no es lo mismo ¿ya? la fisiología la fisiología nosotros en todos los momentos la estamos interviniendo con regulación de carga con sistemas de conducción con el uso de cobertores que asociamos ¿cierto? al cambio de las condiciones ambientales entonces tenemos que unir esa fisiología a la condición ambiental predominante pero además si estamos usando una carpa si estamos usando un macrotúnel la cambiamos si estamos haciendo un raleo hay un cambio ¿ya? la fuente ¿qué es lo que aplicamos? aplicamos al suelo aplicamos foliar ¿y cuánto? ¿cierto? eso está en general si uno revisa los programas nutricionales se ve ¿cierto? que se aplica por ejemplo nitrato de calcio o se aplican productos foliares con con quelados o con carrier ¿cierto? hay una gran cantidad de productos bien sofisticados en términos de para fertilizar con calcio que lo hacen más disponible solubles en el suelo etcétera entonces también hay que integrar eso y el manejo agronómico que finalmente nosotros hacemos prácticas como por ejemplo les pongo un ejemplo aplicar un un proexiado en el calcio para poder reducir la tasa de crecimiento de brotes también ayuda según uno de los ejemplos o hacer una eliminación de brotes etcétera todas esas cosas nosotros las tenemos que integrar si igual nos queda por trabajar hay muchas preguntas que no han sido contestadas que las hacemos o las contestamos en forma intuitiva como yo he visto en varias presentaciones y es por eso porque no es lo mismo el calcio que el nitrógen y por otra parte nuestros referentes manzano vides no tienen la misma hábito reproductivo y vegetativo que un cerezo entonces nuestros partners para poder entender esto nuestro paralelo nuestro modelo son especies que no tienen las mismas características de un cerezo por lo tanto se implica que tenemos que investigar para el cerezo y desarrollar para el cerezo bueno eso sería quedo atenta yo a preguntas y muchas gracias muchas gracias Marlene por tu presentación muy interesantes los resultados de los ensayos como dices tú nos muestran hartas respuestas en relación al calcio pero también dejan hartas interrogantes que hay que seguir evaluando como dices tú que es súper importante la investigación y que es muy claro que sea algo que relaciona a lo práctico que se lleve a lo práctico como hablábamos hace un rato lo invito también a los participantes que estén conectados a que dejen sus preguntas y aprovechen esta instancia aprovechen a Marlene y que está acá con nosotros para que respondan su interrogante sobre este tema tan interesante por ahora tenemos un par de preguntas Marlene para que podamos revisarlas la primera pregunta es de Carlos Donoso que dice buenas tardes pregunta las ramas verticales tienen más cantidad de calcio en su fruta que las ramas horizontales producto de la facilidad para el calcio de moverse en este tipo de ramas en relación a una rama pendante o más horizontal es súper buena la pregunta Carlos de hecho nosotros con María Paz que creo que está presente no sé comenzamos un estudio al mismo tiempo que estudiamos las ramas verticales pero no lo pudimos terminar porque ese año pasaron varias cosas entre ellas se nos quebraron las ramas horizontales entonces fue difícil pero yo estoy convencida de que sí hay una diferencia sí quizás María Paz puede contarnos cómo le fue con nosotros eliminamos o hicimos una restricción en el flujo del Silema que se compensó rápidamente en un KGB pero una rama horizontal yo no lo sé ya tengo la impresión que hay diferencias por eso empezamos ese estudio una rama vertical es un cañón es un cañón y que es altamente dominante tiene alta dominancia apical arriba una gran cantidad de brote en cambio una rama horizontal nosotros reducimos el crecimiento apical al inclinarla cambiamos el balance hormonal y lo que logramos es generar brotes a lo largo de la rama en ciertas combinaciones sobre todo las vigorosas como una lápiz tengo la impresión que hay diferencias no sé en qué magnitud ¿ya? pero yo no y tampoco sé si esa diferencia realmente de esa diferencia en calcio en la fruta se va a expresar en mayor firmeza o menor firmeza es difícil evaluarlo no es fácil pero pero creo que estamos al debe en ese sentido por los distintos sistemas de conducción entonces un eje no es lo mismo que un KGB no es lo mismo que un UF entonces tiene que haber una cierta diferencia y también va a depender mucho del área foliar que hay en esa rama vertical o horizontal en términos de brote ¿ya? es súper buena la pregunta Carlos y creo que se recoge y te puedo decir que partimos un estudio pero no lo terminamos así que está pendiente gracias Marlene bueno está María Paz que es la estudiante de Magister que te ayudó ya se tituló ya está trabajando ya está Magister no sé si quiere hacer un comentario también la invito si quiere a participar si no podemos seguir con la siguiente pregunta no no está parece está pero no está ya ya bueno pero sigamos con la pregunta de Pablo Pablo Pérez que con la información presentada ¿es posible cuantificar el movimiento del calcio en días desde aplicado desde que lo aplico al riego? ay Pablo esa pregunta sí nosotros hace poco tuvimos un seminario de isótopo estable dentro de los resultados que yo no mostré son resultados que utilizamos el isótopo estable de calcio que permite hacer trazabilidad de un calcio marcado yo trabajo con isótopo estable marco las azúcares marco el nitrógeno y ahora marcamos el calcio dentro en ese seminario que hicimos había un un francés que trabajaba en bosques no en cerezos y él hizo aplicaciones de calcio al suelo de este calcio marcado y la verdad es que el movimiento es muy lento muy lento ¿ya? es lento desde el suelo a la planta y de la planta a lápice entonces no estamos hablando de días puede ser que haya movimiento en los días pero la verdad el impacto lo vemos en años o sea este francés seguía viendo el impacto y la acumulación de calcio en la parte alta del árbol después de cuatro o cinco no me acuerdo cuántos años de haber aplicado el calcio al suelo o sea el movimiento es muy lento por eso nosotros lo que estamos trabajando con el calcio es calcio a corta transporte del calcio absorción y transporte del calcio a corta distancia foliar porque si no yo jubilo y todavía no sabría cuánto calcio se traslocó del suelo al cerezo arriba además que es carísimo entonces el movimiento es muy lento por lo tanto si yo hago una aplicación de calcio yo tendría que ser paciente y no ver el efecto necesariamente en la misma temporada sino que en las temporadas siguientes puede que haya una absorción y translocación a través de las raíces y suba pero lentamente entonces se va generando como un un estanque de calcio que va avanzando avanzando así me lo me lo lo entiendo yo ya por eso el apoyo foliar es tan importante en cierta especie como el ciclo del cerezo el fruto del cerezo tan cortito hay que apoyar a eso ahora el árbol va creciendo entonces va absorbiendo calcio del suelo desde que es jovencito y va generando esta reserva o esta disponibilidad lo que pasa es que nosotros cuando ya aumenta la carga frutal cuando aumenta el crecimiento vegetativo ahí es donde se empieza a diluir el calcio no da abasto es como los azúcares no da abasto y como se mueve lento también tenemos que ayudarlo entonces es 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 lento no es como el nitrógeno que yo aplico foliar y suelo ¿ya? esa es la diferencia entonces tenemos que ser como relojito en ese sentido en el cerezo suelo y foliar gracias Marlene tenemos otra pregunta de Jorge Moncada y pregunta considerando la poca movilidad vía floemática del calcio ¿atribuyen la respuesta a las aplicaciones foliares al calcio que llega directamente a los frutos? sí sí eso te lo puedo decir porque a ver es sí yo diría no es 100% pero la apuesta es sí y pues porque nosotros yo he visto los los resultados que hemos obtenido con el calcio marcado los estamos procesando pero yo los he visto y puedo decirte que el el calcio aplicado al fruto nosotros hemos pintado frutos y hojas el calcio aplicado al fruto entra ¿ya? si yo pinto entra a la hoja también o sea pero y ahí viene el enigma que lo dejo en stand-by lo importante es saber si se mueve el calcio desde la hoja al fruto o del fruto a la hoja esos estudios lo tenemos ¿ya? pero sí te puedo decir que entra al fruto y queda ahí lo que estamos ahora analizando con Maritza ella está en Francia ahora haciendo su análisis es si desde la hoja se moviliza el fruto y del fruto a la hoja lo cual no debería ser ¿ya? entiendo lo del floema que tú estás mencionando normalmente a nivel de fruto también se ha visto hay ciertas publicaciones que hablan de que hay cierta actividad floemática y hay un rol del floema también María Paz lo vio hay un rol del floema pero sí el fruto tiene uptake como le llaman en la hoja tiene uptake es poquito y menor que la hoja eso sí te puedo decir entonces la clave es si es que tiene poco uptake y eso va reduciéndose en la maduración del fruto desde fase 1 a la fase 3 o sea desde que el fruto es chiquitito hasta que madura y está listo lo cosecha si va bajándose capacidad de absorber es muy importante saber si la hoja es capaz de absorber y translocarla al fruto sabemos que la hoja absorbe sabemos que el fruto absorbe pero cuánto de eso en el periodo de desarrollo el fruto es capaz de traslocar la hoja al fruto de su mismo dardo en este caso eso lo tenemos que entender y deberíamos entenderlo después que vuelva a Marisa de Francia no sé si contesté Jorge no sé si contesté en forma práctica Jorge tienes que aplicar foliar ojalá que caiga que toque el fruto eso entonces Marlene en ese sentido la fuente o sea la aplicación foliar sería más eficiente una aplicación directamente al suelo para el tema es que tienen que complementarse son complementarios no puedes solo alimentar con foliares el calcio del suelo es fundamental lo que pasa es que hay momentos en que tienes que complementar con los foliares no es al revés y como el cerezo tiene un ciclo tan cortito tienes que ayudarlo por eso a veces hay autores que sugieren aplicar varias veces incluso hasta seis veces en la temporada o se va repitiendo el problema es que lo hacen como como resguardo más que realmente conocer las eficiencias claro la eficiencia de la aplicación foliar de calcio también la vamos a entender con el uso de calcio marcado pero todavía hay muy poca evidencia de cuán eficiente es en la absorción y después viene todo el efecto de ilusión que puede que estemos metiendo calcio al fruto y no sirva para nada también es una puede ser una de las cosas que puedan pasar Jorge dice que quedó clarísimo así que ya que bueno seguimos con las preguntas Luis Valenzuela saluda hola Lucho y pregunta cuáles serían para ti los mejores momentos para aplicar calcio foliar y cuántas veces serían adecuadas ay 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 mira Luis yo creo que hay que aplicar calcio foliar por lo que hemos podido ver ya cuántas veces son las adecuadas yo pienso que por lo menos tres porque en fase uno fase dos fase tres cierto fase uno para apoyar firmeza y fase dos fase tres en general para apoyar la la reducción de la partidura por lo menos tres y tratar de concentrarla en los estados más inmaduros donde sé que el calcio está siendo absorbido por el fruto y por las hojas la verdad si me aprieta yo tal vez sugeriría tratar de concentrarla sin quemar y con un buen calcio desde que yo parto la cuaja hasta que ya el fruto no está tan verde no sé si en un endurecimiento caroso pero pero antes de antes de que haga el viraje color un poquito hasta ahí yo creo que hay una mayor eficiencia porque porque están los estomas más funcionales porque hay intercambio gaseoso por lo que yo he visto en el carbono también con el carbono marcado creo que que lo haría hasta ahí ya y cuántas veces no sé pues depende de hay varios productos que tú puedes aplicar pero si si tengo dudas si tengo una alta carga por ejemplo o si tengo muchos brotes si como veo el balance del árbol yo trataría de priorizar más aplicaciones en un año complicado que que yo pueda tener restricciones trataría de aumentar el número de aplicaciones en la literatura te hablan hasta 6 veces 7 veces ya yo creo que eso va a depender mucho de tu ojo del huerto y de tu estado nutricional finalmente de los análisis que tengas antes del historial del huerto que el historial del huerto es el que manda finalmente 2 en fase 1 me dice Lucho 2 en fase 1 si puede ser 2 en fase 1 porque la fase 1 es corta no es tan larga y si hace una semanal podría ser si podría ser podrían ser 4 si podrían ser 4 en total o 5 en total si una en fase 2 dice y otra si 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 porque si también tienes que ayudar en la economía del productor si pero la fase 2 y fase 3 serían como para evitar partidura o sea para tener un efecto más osmótico y el otro tendría que ver con firmeza con estructura con función estructural digamos es la fase 1 como claro gracias Marlene y gracias Luis también por la interacción como dice Luis la fase 1 es la más importante si por la por la función estructural por la calidad por la calidad de la de la pared celular y la lamela media es muy importante porque hay división seguimos la pregunta de Manuel Contreras dice ¿cuál crees que es la relación adecuada de hoja-fruto para no generar una disminución en la concentración del cálcio en el fruto? esa pregunta a ver es que yo con el tiempo yo te hubiera dicho ¿no es cierto? la típica dando vuelta que son 6 hojas por fruto que es la que todos manejamos 260 cm2 por fruto pero nosotros hemos trabajado con otros sistemas de conducción entonces cada sistema de conducción tiene una relación de hoja-fruto distinta y ahí es donde el ángulo de la rama a mí siempre me ha intrigado o sea es una rama vertical o horizontal hemos encontrado que por ejemplo en KGB la relación hoja-fruto menor a los 250 incluso bajo los 200 incluso bajo los 150 cm2 por fruto da fruta de calidad entonces mi respuesta es no lo sé yo he visto que en KGB la relación hoja-fruto óptima es menor que la de un eje central por ejemplo pero no lo sé Manuel no sé cuál es la óptima yo creo que eso hay que diagnosticarlo pensando en las estadísticas de pensando con qué fruta llego a cosecha y cómo yo puedo correlacionarla con el área con la relación hoja-fruto que tuve en mi huerto y así generar el historial para ese huerto dado que no hay información pero sí te puedo decir que en KGB en una rama vertical no lo sé para UFO yo ahí sí que no lo sé pero asumo que puede ser similar la relación hoja-fruto y en varios ensayos lo hemos visto y en varios estudios para obtener una buena calidad de fruta es menor que la del eje central o lo reportado por nosotros mismos o por Matt Whiting es menor Gracias Marlene Bueno y Manuel comentaba claro en relación a los cuadros que tú presentaste que se observa aquellos árboles con mayor follaje mayor diámetro del fruto y menor concentración de calcio Es que ahí hay un tema porque se enlaza la fotosíntesis y la producción de carbohidratos con el calcio entonces ahí es difícil no está María Paca pero es difícil porque tú cuando aumentas la relación hoja-fruto tiene mayor disponibilidad de carbohidratos y eso hace que tu fruto crezca más que tu fruto crezca más y que tenga más sólidos sin embargo al aumentar el tamaño de tu fruto y al bajar la relación hoja-fruto cambias el equilibrio vegetativo reproductivo y por lo tanto puedes indirectamente generar un mayor crecimiento vegetativo y un mayor tamaño de fruto que en definitiva hacen que tus concentraciones de calcio bajen en el fruto no sé si me si me expliqué o sea yo voy por una vía de la relación hoja-fruto ¿cierto? y por otra vía de el calcio entonces si yo tengo una mayor relación hoja-fruto yo asumo que voy a tener menos fruto y quizás mayor crecimiento vegetativo más brotes que es lo que viene en KGB y en consecuencia hay una mayor distribución de calcio a los brotes pero además la fruta va a ser más grande entonces hay una dilución y todo eso se asocia a la pérdida de funcionalidad del silema a la menor tasa transpiratoria ¿cierto? entonces uno empieza a hipotecizar pero mi respuesta a eso es que yo tengo que observar si esta mayor relación hoja-fruto promueve un mayor desarrollo de área foliar un mayor desarrollo de área foliar de brotes de brotes ¿ya? muchas gracias Manuel por la respuesta Manuel también te dice muchas gracias y excelentes respuestas bueno Marlene para ir como finalizando ya la charla que he estado bastante entretenida tú hablabas mucho de los factores que influyen en esto y hablas mucho del factor del crecimiento vegetativo y reproductivo ¿tú crees que es uno de los factores más importantes dentro de esto que lo afecta el tema del calcio o hay otros también como la variedad los manejos como tú hablabas al final de tu presentación mira nosotros hemos hecho hartos análisis de calcio lo primero es que hay alta variabilidad en los resultados cuando tú haces análisis nutricional y buscas el calcio soluble ligado que total etc hay mucha variabilidad o sea tienes que usar mucha repetición eso es lo primero y depende mucho también del árbol que esté analizando el sistema de conducción de la carga del vigor de la edad pero sí los modelos de huerto que hemos usado por decirlo de alguna manera es evidente una diferencia bajo el cobertor en la parte de arriba por ejemplo es evidente y ahí tú ves por dar ejemplos por ejemplo en este caso tú ves que en la parte superior del árbol hay mayor desarrollo de brote bajo cobertor el árbol está más feliz hay un mayor desarrollo vegetativo no hay estrés abiótico entonces se desarrollan bastantes brotes y por lo tanto ahí tienes una pérdida en el equilibrio vegetativo reproductivo yo creo que cualquier pérdida que vaya en favor del crecimiento vegetativo puede afectar la contenida y concentración de calcio en los frutos por la tasa transpiratoria y por eso hay estrategias de reducir el número de brotes o aplicar reguladores de crecimiento para reducir esta tasa de crecimiento del brote que en el fondo lo que hace es evitar que el calcio se vaya tanto a los brotes entonces creo que es un factor importante y eso lo vimos en KGB creo que es un factor importante pero no el único pienso también que el estado fenológico es muy importante cuando hacen la aplicación el tamaño del fruto hay un factor de dilución que hace difícil interpretar los resultados porque hay varias formas de expresarlo contenido total en la pulpa concentración etcétera eso está también en varios papers entonces hay que hacer como un hilar bien fino al momento de analizar tu estudio yo creo que el usar calcio marcado ayuda mucho va a ayudar va a ayudar pero no va a explicar todo lo malo es que todos estos estudios son muy caros estudiar el calcio es súper caro y por eso yo creo que hay bastante avance a nivel molecular y bioquímico pero hay poco avance a nivel práctico porque es muy caro poder medir esto y pienso que la tecnología nos falta un poco de tecnología para poder realmente medir para poder entender no es un tema fácil desde la compartimentarización del calcio en la célula hasta la distribución entre los frutos es muy difícil entonces creo que hay muchos factores involucrados en integración de varios por eso puse la última diapo como que tienes que podría estar toda tu carrera trabajando en calcio muchas gracias Marlene y recordarle a todos a los que participaron y a los que no pudieron asistir que esta charla va a quedar disponible en la plataforma de extensión y dejarlo invitado ya que queda solo una charla técnica que ya va a ser a fines de octubre así que los dejamos invitados a revisar las charlas nuevamente si no la puedo ver todavía a revisar la biblioteca de la plataforma de extensión que también tiene harto material disponible de libre acceso que también hay muchas fichas y material desarrollado junto a Marlene también así que eso nada más que agradecerte Marlene por tu tiempo y tu presentación muy interesante así que y muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy día y participaron con las preguntas para Marlene muchas gracias a usted Nicole y bueno espero poder tener los resultados que les digo pronto y que puedan servir para poder optimizar los programas de manejo muchas gracias Marlene y bueno nos vemos en otra charla y en otra oportunidad también chao que estén muy bien chao chao muchas gracias